¿Cómo están, fieles amantes de la leche? El día de hoy te traigo una partida en la cual limpio todo el mapa de armería yo solito, sacando una cantidad de profit completamente desquiciada, tomando en cuenta que me metí con un equipamiento completamente gratis. Pero espera un poquito antes de irte al gameplay, te acuerdo de seguirme en mi canal de Twitch, ya que estaremos haciendo directo casi todos los días por las noches, jugando con seguidores y diferentes actividades. Así que si me querés apoyar aún más, aparte de ver este video, pues seguime y doname bits, pinche perro. Ahora sí, te dejo con el game. Chao. La partida comienza y el objetivo lo tengo bastante claro. Rushar a cualquier cabrón que respire, debido a que tengo que cambiar este equipamiento que traigo, porque como he escuchado en la introducción, es el más económico, debido a que pues prácticamente es gratis. Así que nos dieron una AK-74N con balas tier 0, las cuales me tenían en bastante desventaja, debido a que aquí todo el mundo se mete tier 4, tier 5 y tier 7 incluso. Así que teníamos que centrarnos en disparar completamente a las patas o a los brazos, y rushear con mucho cuidado. Aquí podemos ver mi primera kill. A lo largo divisa un cabrón al cual decide empezar a dispararle, y casualmente le llegamos a dar en la mera frente, consiguiendo nuestra primera kill con una sencillez y una limpieza muy rica. Ahora, estamos escuchando muchos más disparos. Obviamente, quiero lootear la kill que conseguí, pero también matar a todos sus compañeros. Así que lo que tengo que hacer es el famoso rusheo sigiloso. Escuchamos disparos, gente muriendo, pero aún así no tenía que emocionarme, tenía que moverme completamente en sigilos y quería sobrevivir. Aquí no había identificado todavía dónde estaba, si en la parte de arriba o en la parte de medio. Pero miraba que la zona no estaba looteada, así que sabía que el enemigo se estaba concentrando completamente en matar bots. Aquí escuchábamos pasos justamente enfrente, pero honestamente no sabía si era real o un bot, así que tuve que asomarme. Eran pasos muy cortos, pero cuando nos asomamos nos damos cuenta de que no, era un enemigo completamente real. Lo empezamos bastante fácil, ya que me estaba dando el culo al aire. Ahora solo tenemos que hacer algo más, y es matar a todos estos botsitos, los cuales tuvimos la suerte de que ninguno me diera ningún tiro. Así que ya llevábamos dos kills, dos enemigos a los cuales no habíamos looteado ninguno. Y lo tenía que hacer muy pronto si quería sobrevivir, porque esta arma la tengo que cambiar lo más rápido posible. Que por mucha suerte que me esté dando, contra un tier 4 o un tier 6, no me va a servir para nada por lo lento que dispara. Aquí conseguimos una preciosa Mosin, la cual pónganle ojo, porque nos va a ayudar bastante adelante. Me quedaban pocos cargadores, pero estas builds, o mejor dicho tarjetas o clases gratis, traen siempre balas aparte, así que no me preocupaba mucho por la munición. Aunque les estoy mintiendo, sí me preocupan. Y más si le ponen mente de que son balas tier 0. Aquí escuchaba pasos y disparos a lo lejano, así que estaba un poquito quieto. Es más, a este momento había escuchado un paso aquí abajo, porque sí, watchen, había un tipo real aquí campeando, looteando a su compañero. Le pegamos un rusheo, y lo terminamos matando y empezando muy ricamente. Cambiamos su arma por la mía, ya que era una K-102 modificada. Ahora, lo que sí no miraba eran sus cargadores, y esto es debido a que era el arma del segundo brother que matamos. O sea, este pan nos lo estaba robando el loot. Después de haberlo looteado y comprobar las balas que andaba, empecé a escuchar más pasos próximos hacia mí. Y watchen, era una persona real la cual se estaba asomando descaradamente. Ni corto ni perezoso, decido mejor ganar la altura, así que me voy para adelante. En lo que escucho que el pana está subiéndome, consiguiendo nuestra cuarta kill bastante fácil. Y sí, acostúmbrase a que diga bastante fácil, porque creo que esa palabra define toda esta partida. El brother no daba mucho loot, y para este momento le voy adelantando que creo que Arena Breakout funciona de la siguiente manera. Si vos te metes con un equipamiento de tarjeta, o sea, los equipamientos gratis, te vas a meter con gente con ese mismo equipamiento. Porque hasta este brother que estoy matando ahorita, ya verán cómo el pana también tendrá un equipamiento de tarjeta. Le pegamos un rusheo después de fallarle una cantidad exagerada de disparos, y lo teníamos sufriendo por acá. Lo rematamos, pero como vimos que solo caía al suelo, sabíamos que sí o sí había compañeros de él. Tenía que tener cuidado, y no lootearlo a lo desesperado, simplemente identificar a sus compañeros, y la verdad que la cagué aquí. Pensé que la había hecho bien, pero no. Vean cómo me desespero, y lo voy a lootear. Es que por cierto, andaba una SKS, como les digo, creo que si uno se mete con un equipamiento de tarjeta, de los gratis que te regalaré en la breakout, todo mundo va a estar igual. Porque, en serio, todo mundo que maté, andaba así. ¿Cómo se identifica esto, chat? Bueno, muy sencillo. Por el chaleco que andan, y por las armas que andan, y por las balas que andan también. Ahora, regresemos a la partida, ya que alguien más me está rusheando. Tenía miedo, ya que mi cargador estaba a la mitad, y no tenía cargadores extra de esta AK-12 con balas SIR-3. Así que decidimos llevar el rusheo sigiloso a otro nivel, tumbándonos al suelo, y yéndole poco a poco, hasta que lo miremos. Aquí empiezo a escuchar disparos de sniper, así que tenemos que tener mucho cuidado. No sé si es que le está disparando al compa que teníamos enfrente, ¿o qué? Pero el punto es que empezó a darnos la vuelta. Estaba yendo por la parte de arriba del satélite, y ya no escuchaba al compa de atrás, así que asumí que había muerto. Este pana acabó de activar a un bot, y eso fue bueno, ya que no sé si le iban a escuchar, pero el botcito como que gritó y se cayó de un solo, pero era una voz de bot. Entonces, pude identificar que, sí, eran dos pasos, pero uno era un bot, y el otro era real. Al identificar que el de la izquierda era un botcito, deseó rushear al real, el cual se había adelantado y se vino hasta el fondo. No sé a quién le estaba disparando, pero pronto lo íbamos a averiguar. En lo que llegamos, le empezó a disparar fallando bastante balas, pero aquí pasó algo muy curioso, y es que empezamos al cabrón disparándole a las patas, y después de disparar a las patas, el brother se tiró, saltó, directamente hacia su muerte, porque la caída lo terminó matando, le habíamos destrozado completamente las patas, y ahí estaba el pana, y como les digo, va a tener un loot también de tarjeta. Escuchaba más pasos por mi diente de atrás, así que no me iba a quedar tranquilo hasta matarlo. Decido no looter al compa, y empezar a rushear al otro tipo. Honestamente, a este momento ya no sé cuántas kills llevo, pero sí de que estamos limpiando completamente el servidor de armería. Aquí decido utilizar la pequeña mozzi, la cual veo que andaba balas tier 4 o tier 5, honestamente no sé cuáles son, pero lo que sí sé, es que pegan bastante rico. Los pasos que había escuchado, ya me habían dado completamente la vuelta, y se habían dirigido a un eye drop que cayó. Decido volver a sacar la mozzi, y prepararme para conseguir mi primera kill con esta, la cual fue de un completo tiro. No ocupé más, ni ocupé menos, simplemente le soplé el culo, y cayó al suelo. Ahora, el tipo estaba peleando con alguien, así que decido asomarme, y lo diviso a la distancia. Retrocedo rápidamente para poder reposicionarme, y clavarle rico headshot. A este momento no sabía si iba a haber más gente, o si iba a haber menos, así que tenía que estar con los ojos bien abiertos. Después de un tiempo, asumo que no hay nadie más, y como pueden ver, este pana también andaba un equipamiento de tarjeta. Así que sí, creo que ya está 100% comprobado, ¿no? Si se mete una partida en armería, bloqueo, con un equipamiento de tarjeta, de los gratis que te regalan, te van a andar a pelear con puros enemigos iguales. Y esto es bastante curioso. Aquí vengo a lootear al segundo roder que maté, el cual sí anda una M16 bastante rica, la cual terminó cambiando por mi AK-12, más que todo porque era más cara. Ahora estaba decidido y completamente confiado. Maté demasiadas personas. Si hay alguien más, tiene que ser un completo nutcito, o estar campeando de la manera más heavy posible. Y como nunca escuché la alarma armería, decidí irme a meter armería. No sin antes abrir este airdrop, el cual me entregó más que pura mierda. Ya estaba dirigiéndome a la zona, en lo que empecé a escuchar a los bochitos un poquito alterados. Estaba nervioso. ¿Será que sí había alguien más? Pero no, no era nadie. La puerta se activó y pude entrar tranquilamente. Aquí sí pasó algo bastante raro. Y es que los bochitos estaban a punto de matarme. Le tenía más miedo a los bochitos que a los mismos players con los que me enfrenté en el resto de la partida. Y no es broma. Andaba demasiado manco. Me costaba más darle a los bochitos que a los jugadores reales. No sé por qué. Si eran los nervios de estar solo, o porque ya faltaba poco tiempo para que terminara la partida. O sea, literalmente estaba por perder todo el esfuerzo que tuve matando a todo el puto servidor. No tenía muchas balas. No tenía muchas curas. No tenía prácticamente absolutamente nada. Pero tenía un objetivo claro. Y era abrir todos los cofres gratis para ver si había suerte y me salía algo caro. Cosa que adivine. Sí terminó pasando. Primero nos salió una antena. La cual predecía un poquito lo que nos iba a terminar saliendo al final. Al abrir esto y recoger la antena decido prepararme. Ya que los bochitos andaban de intensos y me estaban ruchando. Después de matarlo, nos vamos a la última caja fuerte. Y guache. Una escultura de oro completamente libre para mí. Claramente la íbamos a agarrar. ¿Por qué no? Estamos hablando de 400.050 coins. O 450.000 coins. Los cuales para mi economía estaban bastante bien. De aquí ya no pasó mucho más interesante. Más que encontrarnos un dispositivo ese ahí. El cual nos apareció aquí todo fresco. Nuestra economía estaba muy contenta. Estaba solamente en aumento. Así que terminé de lootear y limpiar toda la zona. Activar la extracción no sin antever de qué me estaba perdiendo por no tener la llave de las armas. Me preparé para irme abajo y matar a los últimos bochitos que quedaban. No sin antes terminar de lootear. Ya que mi suerte estaba muy alta. Y nunca se sabe cuándo te puede aparecer un documento secreto en una computadora. Luego de esto, nuestra aventura terminó. Consiguiendo un asalto perfecto de más de medio millón de coins. Espero les haya gustado este gameplay. Y acuerden de seguirme en Twitch. Nos vemos a la próxima. Chao.